Este video es hecho especialmente para todas esas chicas preciosas que acaban de entrar al mundo de maquillaje. Lo primero que tienes que hacer es lavar bien tus manos, luego lavar tu cara y después de secarla aplicar una crema hidratante y dejarla en tu rostro antes del maquillaje por 10 minutos. Seguimos con el primer. El primer es la base de la base. Es una cremita que te va a poner toda la piel súper suave y va a desaparecer tus poros. Tómate tu tiempo y realmente trata de encontrar el color perfecto para tu color natural de piel. Recuerda que la base es lo que va a hacer que toda nuestra piel quede del mismo color, no es para crear una máscara de otro color en nuestro rostro. Difuminamos con los dedos haciendo movimientos circulares y tratando de que todo, 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 todo quede igual. Este efecto se llama triángulo de luces. Consiste en aplicar tu corrector debajo de tus ojos en forma triangular y difuminarlo con tus dedos, en este caso, haciendo toquecitos y tratando de que no quede solo un círculo encima de la ojera, sino podemos difuminarlo llevando el corrector un poquito hacia abajo y hacia la línea del cabello. La función del polvo suelto traslúcido es sellar todas las cremas que pusimos anteriormente y no agregar ningún color. Vamos a necesitar una brochita para aplicar el polvo y vamos a aplicarlo con toquecitos. Pasamos a las cejas. Las cejas son el marco de nuestro rostro, así que es súper importante. Peinalas, agrégale un poquitico de sombra o algún producto de cejas para llenar los espacios vacíos y luego es muy importante que apliques un gel para que tus pelitos siempre estén en el mismo lugar. Con el bronceador vamos a agregar sombras a nuestro rostro. Necesitaremos una brochita y la vamos a aplastar para que quede de forma plana y vamos a hacer unas rayitas a los lados y después a difuminar todo para que nuestros pómulos estén marcados y eso se ve súper bonito, súper femenino. Lo mismo lo vamos a hacer con nuestra nariz. Vamos a poner dos rayitas desde las cejas hacia abajo y también vamos a difuminar eso muy muy bien. La idea es que las rayas no se noten. Ponemos un poquitito en nuestra frente, en el contorno de nuestro cabello y luego vamos a poner también un poquito debajo de nuestra barbilla. El rubor. El rubor nos hará ver mucho más saludable. Escoge un rosita y sonríe aplicándolo en las manzanas de tus cachetes pero difuminándolo hacia atrás. No quieres que se vean dos bolitas rosadas porque no se vería bonito. Aplicamos rímel de color negro en nuestras pestañas superiores con mucho cuidado y lentamente para no hacer ningún desastre. Lo hacemos hacia arriba para que sean largas y luego desde la raíz para que toda la pestaña esté llena de rímel. No olvides que puedes aplicar rímel en las pestañas de abajo y esto lo que va a hacer es abrir más tus ojos. Finalizamos el look con un labial o brillo gloss para darle ese toque final a nuestros labios. Recuerda seguir la forma natural de tus labios. Y eso es todo. El maquillaje está súper simple, súper fácil, requiere práctica, nadie lo hace a la primera. Así que no te preocupes que voy a tener más videos para principiantes. Si te gustó este video no olvides darle like, dejar tus comentarios abajo y suscribirte a mi canal. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete!